Mi madre me metió en una jaula con un oso, esta historia podría ser la más aterradora de mi vida, pero no por la razón que piensas. Tenía tres años, era una niña feliz que visitaba el zoo. Los animales eran criaturas nuevas y fascinantes para mí. Mi madre estaba conmigo, todo parecía perfecto. Pero todo cambió en un instante. Mi madre me arrojó deliberadamente a la jaula de un oso salvaje. De ahí, cinco metros. Terror. Esa es la palabra que mejor describe lo que sentí. Pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba allí abajo, un oso colosal llamado Susu. Os podéis imaginar un final trágico, ¿verdad? Pero entonces es cuando ocurre lo increíble. Susu no me atacó. Al contrario, se acercó a mí lentamente, olfateando suavemente, como si intentara comprender lo que pasaba. Fue entonces cuando intervinieron los cuidadores del zoo, que consiguieron apartar a Susu. Sus gritos, su agitación, todo hacía aún más intensa esta caótica escena. Gracias a su valentía, me rescataron. Me pusieron a salvo. Los paramédicos me llevaron al hospital. Tenía una conmoción cerebral y múltiples contusiones, pero estaba vivo. Esta experiencia me cambió, me mostró lo impredecible que puede ser la vida. Pero sobreviví, y cada día doy gracias por esta segunda oportunidad. El verdadero terror no vino del oso, sino del acto de mi madre. Un acto que aún me cuesta entender. Pero a pesar de todo, estoy aquí, estoy contando mi historia, y espero que te recuerde que incluso en la oscuridad, hay luz.